Música Échalo ahi hombre Estar abriendo la boca a usted ahi siempre Ve Vaya Vaya que Una porción de pollo Una porción Mi pierna va a dar Ah la de mi Opa Te hablas de ahí Toco Cómo vas a agarrar el pollo asi Por que? Es lo que te metiste ahí Nada No 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 Como le vas a agarrar un pedazo a uno asi Vaya 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 Llévate la porción Si que lo que pasa es que yo estoy comprando No es que yo estoy comprando No Como? Loco si que yo estoy comprando Cuento tres Uno uno No loco si que vengo a comprar Yo vengo a comprar una porción No te vas a perder loco No te vas a perder No te vas a perder loco Ah! Debajo! No te vas a perder loco No te vas a perder loco Pepe Dije que yo vine a comprar una porción de pollo ahí Y dije que aquel solo me dijo que me hablaban si estaba escondiendo este pedazo No lo creo Si El gordo ese Cual? El gordo ese y me amenazaron los dos Ese y el otro negro que esta ahí Que amenazaron Que le dieron? No que me perdieran Me dice yo vine a comprar una porción y mire lo que me dieron Que le pusieron un arma? No pero No pero No pero viene que yo estoy comprando Ajá y se estaba escondiendo este pedazo No hombre cual fue? Por una porción Ese el gordo ese Ese que parece pitbull Vos que estas ahí Ey! 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 Me vine a poner una vieja tuya A ver! Ey! Que dijo que le estaba robando el pollo Cómo le va a robar el pollo ese? Ey! 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 Te tiré una vez pero no me salió Vá yame Vaya 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 Cu***** Vaya Vaya Ya anda cargado el de las palestras No No, nada Ey! O la misma cosa Y vos no ve que esta robando Ey! Revisale la bolsa A eseve Ve Jaja ¿Cómo me lo esta robando? imagínate imagínate esto no te lo vas a vender que fue lo que te dije no me vas a comer el pollo loco lo mismo de la vez pasada lo mismo de la vez pasada hey 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 usa ese ve jefe usted es de la manada me siento que nada que no la vez de la manada ¿en serio? ¿en serio? revisalo atrás no todavía no me va a pasar revisalo date cuenta pues hey mira este que te pasa la propina jefe propina esto como hace propina esto se lo muro que es la propina vaya ahora vaya 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 pero me voy con la frente en alto porque yo no soy un delincuente como que no vaya que me estás viendo todavía mal no me voy a ir a estar con ella ahora también es lo que quieren todos los jóvenes van a andar robando trabajen vean trabajen a 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